¡Vamos a todos! 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 Hubo un tiempo donde las salas míticas se llegaban de fieles de toda España. ¡Toda España! Donde disfrutar a Toby era lo más importante en tu vida. ¡Tu vida! Donde cada fin de semana experimentabas la magia de la música y no podías pensar en ninguna otra cosa de lo que sabía que no se sabía. Esto no es sólo una fiesta de Nevermind. Es un homenaje a todas las salas que estudiaron y que hicieron grande este movimiento. Macheta Space Radical Libre Sonido Arena Termo House Festival Un Solo una, en la que puedes volver a vivir todo el mundo como lo hacías hace años. Lo hacías hace años? La única en la que puedes volver a sentir todo exactamente igual de nuevo. Colócrate en el mismo sitio que entonces, y volver a ver a los mismos bichos que te vieron crecer bailando. La única fiesta de aquel lugar que se puede celebrar en el mismo lugar donde estuvo durante nueve años. Son suelos privilegiados por poder celebrar algo que muy bien las pueden hacer. ¿Ganas de fiesta? ¿Ganas de límite? ¿Ganas de peor? ¿Una única vez al año anunciado en Perrores? ¿Ganas de paz? Bienvenidos a la única fiesta Banny de 2014. El año de los días llega a su fin. Ha llegado el momento de volver a vivir Banny. Atención, es un mundo. Levantad vuestros brazos y mostrar esas fusillas para arriba. La cabina de Banny invoca la patina de tiempo para recibir a... ¡Recibida! 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 ¡Has hecho estén! ¡Recibida! ¡Recibida! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!